Maquita, ¿tú qué? Ya estás con nosotros aquí, después de haber vivido la experiencia de estar en los Parabricanos. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poco, ¿cómo estuviste ahí? Feliz, feliz, lo disfruté al máximo. Fue una experiencia increíble, mágica, maravillosa, con todo el público apoyándote al lado de la campeona del mundo olímpica. Es que, ¿qué más puedo pedir? O sea, muy emocionante estar al lado de una gran deportista, gran persona y, bueno, muchos deportistas también. Así que, no, lo pasamos increíble. Fue algo muy, muy lindo, muy lindo. Oye, en comercial estábamos hablando de eso, del apoyo al público, que ha sido impactante. Es algo increíble, o sea, lo que se vive, el público, muchas familias, abuelitos, tíos, los niños, están todos encantados, maravillados de ver tanto deporte. O sea, creo que esta es una experiencia demasiado linda y que hay que aprovecharla y vivirla al máximo. Tú sientes también, Maca, lo que hemos recalcado tanto en las transmisiones. Incluso hicimos varios llamados y decíamos, los profesores de Educación Física, en vez de hacer Educación Física, lleven a los niños a los recintos deportivos, vaya a la familia. Y lo hemos visto, de hecho, en varias competencias hemos visto a esos niños con sus coleguitas de colegio, que han ido a apoyar y ha sido muy bonito. Y cuando yo me tocó presentarte y te veo entrar, súper orgida, y veo esa bandera chilena en tu brazo, te juro que me emocioné tanto, y yo decía, lo que debe estar sintiendo la Maca en este minuto. Relátanos, ¿qué te pasó en ese minuto? Sí, bueno, nosotros entramos y tenemos toda nuestra presentación gimnástica, que hay que saludar al público y hay que hacer ahí como una mini rutina de saludos. Uy, ahí es una sensación. ¿Qué verdad? ¿Ves al público? ¿Ves o a tanto? Sí, o sea, nosotros entramos y ya el público te ve y empieza a gritar y a cantar y chisle, increíble, una euforia así espectacular. ¿Eso te ayuda o te pone nerviosa? No, a nosotros nos ayuda mucho, ese calor humano, uno entra y el pecho así dan ganas de llorar. Y es como, entré y llorar y es como, vamos, tenemos que hacer lo mejor posible. ¿Se da camaradería con otros equipos? ¿Con otros representantes, otros equipos de conversar, de juntar? Se da, pero más al final, porque al principio como que todo está concentrado. Mucha competencia. Concentrado, claro, pero cuando uno está compitiendo no hay tiempo de hablar, porque los cambios de aparatos también son rápidos por temas de tiempo, pero ya cuando termina la competencia, sí, hay fotos, se habla, saludo y... ¿Tú hubieras sido Choro? Antes debo y te invito a un asado con dos pinceladas para... No, eso es antes deportivo, no lo hagan, ¿no? No, ya estábamos hablando, antes que empezar el programa, que también es súper importante, yo creo, transparentarlo, porque aunque sea duro, tú tuviste una caída, que obviamente no la querías, no la esperabas. No, no es por lo que uno trabaja. Claro, me imagino que la sensación cuando te pasa eso debe ser también igual de fuerte, ¿no? Sí, bueno, uno se frustra, queda triste, dan ganas de llorar, pero también hay que entender que el deporte es así, a veces se gana, a veces se pierde, y cuando uno pierde, por decirlo así, es donde más se aprende, porque uno ahí dice, bueno, hay que intentarlo de nuevo hasta lograrlo, y va por el siguiente objetivo y ya, ahí hay que seguir entrenando. Eso es la verdad. No queda de otra. Mi siguiente objetivo fue tu segundo salto, y fue un segundo salto que tuvo una tremenda puntuación, y lo comentábamos acá en el estudio, porque es difícil recuperarse cuando viene una caída, que además es una penalidad importante, y tu segundo salto estuvo excelente, estuvo muy bueno. Entonces, ese trabajo mental que tienen que hacer los gimnastas es brutal. Sí, o sea, en cualquier aparato, cuando uno falla, uno ya sabe que ya tiene un punto menos, y ya es como, chuta, ya, se fue todo a las pailas. Pero, no, bueno, hay que reponerse, hay que estar ahí, hacer lo mejor posible, fallar menos, y todo lo que, todo cuenta. Entonces, ir al siguiente aparato con mente fría y hacer lo mejor posible. Y ya pensando en lo que viene. Y ya pensando en lo que viene. Así que, yo el día domingo competí en el Hola Round, tuve una caída en la viga, y al día lunes pasé a la final del Hola Round y hice una competencia impecable, sin caída, con rutina que no había hecho hace 10 años. Mira. Entonces, fue algo mágico, increíble. Mi rutina de suelo también, con todo el público aplaudiendo cuando sonó la música de Los Jaibas. No, fue una inyección de energía espectacular. Fue un nivel de... ¿A quién se le ocurrió usar la música de Los Jaibas? A mi entrenador. Y después yo le dije, ya, sí. ¿Qué? 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 Él me dio una sugerencia. Y yo le dije, ya, sí, pagámoslo. Fue precisamente en esta presentación que estamos viendo en pantalla. Esa, sí. Mira. A ver si la escuchamos. Escuchémoslo un poquito. Sí. ¿Qué? 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 Te juro que te veo y lo vuelvo a emocionar de verte, porque además dentro de tu historia tú tienes dos hijos. Estuviste, pasaste por dos embarazos, tuviste que dejar la gimnasia, tuviste que recuperarte rápido, dejar a tus hijos. O sea, hay mucho, mucho esfuerzo detrás de esto que es... ¿Cuánto dura esta rutina? Un minuto y medio. Un minuto y medio. O sea, años de esfuerzo para un minuto y medio. Yo creo que se merece otro aplauso. Mamá, deportista. Oye, menos mal que no duran lo que duran las canciones de los cabos. Si no, estáis media hora ahí. ¿Qué hago ahora? Pues las canciones de los cabos salieron.